Ya llevamos cuatro meses negociando y la sensación no es muy buena. Hay mucho malestar entre los paritarios, los secretarios en general, los compañeros que vienen a apoyar acá a Roca. Es lamentable lo que pasa que CAFI no entienda que esto deberíamos haberlo arreglado en junio, que ya en julio tendrían que haber estado arreglado, que los compañeros tendrían que haber cobrado este aumento, sea el porcentaje que sea, que el que creemos que puede ser el mejor para los trabajadores, haberlo cobrado en esa fecha y no ahora, por más que logremos el aumento que sea, porque todo el poder adquisitivo de ese dinero que podían haber ocupado en julio, en adelante, hoy ya se ha devaluado bastante con lo que ha aumentado la gasta familiar desde julio hasta esta fecha. ¿Qué opina que CAFI quiere unificar las paritarias, la de post-temporada con la de temporada? A la altura de la negociación como vamos, puede ser una buena alternativa para los trabajadores, para el gremio, para CAFI, porque ya estaríamos hablando, si nosotros logramos un porcentaje que nos cierre y que le cierre al compañero en cada planta de empaque, estaríamos diciendo que en enero se inicia una cosecha tranquila, sin conflicto, que ya los trabajadores están pensando, ya tienen la escala formulada, que los empresarios saben cuándo tienen que pagar y llegaría a un más tranquilo. Si se pudiera hacer así y nos cierre a los paritarios y a todos los trabajadores, le cierre el porcentaje que consigamos, sería muy importante. ¿Son 159 pesos los que los separan de la oficialización del acuerdo? Sí, en realidad estamos frenados en ese monto, pero también CAFI tiene que entender que en la post-temporada los trabajadores no son 15.000, sino serán 2.500, 3.000 trabajadores, 2.500, 3.000 que trabajan en la post-temporada y no es tanto el dinero que tienen que poner como así en la temporada, que son 15.000. Volviendo al tema de las paritarias, para nosotros sería importante que esto se hubiese cerrado en julio y no ahora en diciembre, porque lo que te decía antes es que estos compañeros van a cobrar este dinero recién ahora, más allá que es retroactivo, lo van a agarrar todos juntos, que es importante también por la fecha que estamos y llegando a la fiesta, cobrar un dinero es importante para ellos, pero deberíamos haberlo arreglado mucho antes.